Dejo de otro lado, no es el samario A mi manera, es complicado Con la piscina de llamo, bravo En la cultura se vea La que diga que yo guardo donde te escribí En el sueño que te quiero tanto Encerrando hasta mi corazón Mariendo por ti, mariendo por ti La que yo guardo donde te escribí En el sueño que te quiero tanto Encerrando hasta mi corazón Mariendo por ti, mariendo por ti Puedo ser feliz Vacilando tranquilamente en Cúcuta Bien contento Yo te quiero así Y me gusta porque eres Cúcutaña La que diga que yo guardo donde te escribí En el sueño que te quiero tanto Encerrando hasta mi corazón Mariendo por ti, mariendo por ti La que yo guardo donde te escribí En el sueño que te quiero tanto Encerrando hasta mi corazón Comiendo por ti Comiendo por ti Comiendo por ti Comiendo por ti Y que no pasa en las horas Me gusta Barranquilla Me gusta Barcelona Quiero ser feliz La que yo guardo donde te escribí No hay que saltar a mar, no hay que saltar a mar, no hay que saltar a mar, no hay que saltar Lleva, llévame tu bicicleta, pa' que juguemos pa' la trapa y la chancleta Y si me pique tu de vuestra ser de irona, después no querrá y se va a Barcelona A mi manera, el pedo clave, en mi mamá bici, yo lo miro Así, 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 así miren ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!